¿Qué es la Comerbol? La Comerbol es una conferencia de fútbol de los países sudamericanos que tenía equipos y selecciones como las de Colombia, las de Venezuela, las de Ecuador, las de Brasil, las de Perú, los de Paraguay, los de Bolivia, el de Uruguay, el de Paraguay, de Argentina y el de Chile. Todo eso. Pero hoy es una buena conferencia. La Coca-Cola fue un asqueroso. Es asquerosísimo para mí. Y pues resulta ser que a mi padre no le gusta la Coca-Cola. Pero bueno, si buscó un tema, la comemos mejor que la Coca-Cola. Tiene cenas como la Comerbol Sudamericana, la Comerbol Libertadores y por último, la Comerbol Copa América. XT.